A partir de ese 24 de marzo comenzaron casi 8 años de dictadura. Y este año, precisamente, es un año para reivindicar mucho más el sistema democrático, porque estamos inmersos en un contexto de un gran negacionismo. Un negacionismo basado en el desconocimiento, en el moldear las mentes a través de las redes sociales, a través del desconocimiento, y es muy importante tener en cuenta que cuando uno aplica estos discursos del odio que ve circulando por las redes sociales, los discursos del odio ponen en un lugar de victimarios a las víctimas y de víctimas a los victimarios. Y eso es muy, muy peligroso. Y yo les contara que fue la economía durante la dictadura, esencialmente fue el endeudamiento, se quintuplicó la deuda externa. Si algo les suena parecido a lo que estamos viviendo en este proceso económico, no es casualidad. La desindustrialización del país, privatizar todo. Nosotros nos metemos en Infobae o en las redes sociales o en cualquier diario de hoy y podemos ver, por ejemplo, que Asintar despidió a 1.700 trabajadores y hay 3.000 familias que van a quedar con un sueldo reducido. Nosotros mismos como docentes, y lo hablo en nombre de todos mis compañeros, es la primera vez en más de 25 años de profesión, yo les decía a los chicos en las aulas, que vivimos una reducción del salario acompañado por una inflación del 60%. Por eso las medidas de fuerza que nos afectan a todos. A nosotros no nos gusta hacer medidas de fuerza, pero es el resultado de una política económica. Y les decía que la política económica que se aplicó en la última dictadura se basó en tres grandes patas. El endeudamiento, pidiendo dinero a los organismos internacionales, endeudándonos a muchos años. La desindustrialización del país porque se liberalizó la economía. ¿Esta palabra le suena? Abrir las fronteras a la importación. De modo tal que si vos sos un productor nacional, no vas a poder competir con lo que viene de afuera. ¿Pero por qué no vas a poder competir? Porque afuera, en el mercado asiático, por ejemplo, la mano de obra se paga a nivel de esclavitud. Entonces, la liberalización de la economía, el endeudamiento, la inflación y el empobrecimiento de un porcentaje cada vez mayor de nuestra sociedad es algo que ya lo vivimos. Todo eso acompañado por la imposición del terror en la sociedad. Terror, miedo que trascendió las fronteras del retorno de la democracia a nuestro país. Donde, por pensar distinto, por luchar con un país más igualitario, no digo que no hubo violencia antes. La violencia no empieza el 24 de marzo. La violencia empieza mucho tiempo antes. Desde hoy es muy difícil comprender cómo vos, como militante de izquierda, podés arriesgar la vida de tu familia, de tus hijos, en pos de una idea. Pero la década del 70 fue una década en que los jóvenes luchaban por ideales. Hoy en día, el individualismo, que fue lo que se apuntó con la política de la última dictadura también, en el individualismo, el salve que se encuentra en una manera corriente. Si el otro no tiene, él jódate. En esa época los lazos sociales, los lazos solidarios, estaban muy desarrollados, sobre todo en la última dictadura, en la última etapa democrática previo a la dictadura. Les decía que la violencia, desde la sociedad para con el Estado y desde el Estado para con la sociedad, ya venían de tiempo atrás. Pero en ese gobierno democrático, que fue un desastre también, que le dio bien y que sí mismo a los cuerpos armados,